Luego que siete diputados reelectos de la Asamblea Legislativa de Panamá interpusieran ante la Corte Suprema unos recursos de amparo constitucionales contra las auditorías que hizo la Contraloría a las partidas circuitales, el Contralor Federico Humbert declaró que quienes tienen que tener miedo a ser investigados buscan por todas las vías entorpecer los procesos y parar la investigación. El Contralor dejó claro que las auditorías fueron hechas de acuerdo a la ley. Para la Contraloría no es una opción fiscalizar, es nuestro deber. Lo que presentamos tiene claros indicios de que se manejaron mal los fondos. Me sorprende que se interponga un amparo a una auditoría tan bien hecha. En lo que a mi equipo respecta hemos actuado amparados en lo que nos obliga la ley. La Contraloría auditó 196 juntas comunales que recibieron dinero del Estado, pero donde se descubrió que se desviaron más de 49 millones de dólares, de los cuales no se tienen facturas. Otros 23 millones de dólares se entregaron en cheques sin sustentos y se presentaron facturas falsas por más de 50 millones de dólares. Pero en total la Contraloría de Panamá encontró una lesión patrimonial al Estado que supera los 319 millones de dólares, por lo cual los diputados que manejaron los fondos deberán defenderse. Acción que 7 de ellos buscan entorpecer, interponiendo amparos para no ser investigados.